¡Gracias! ¡Gracias! ¡El encuentro estelar! ¡Ha llegado! Conocido como el Águila Italiana. ¡Señores, señores! ¡Damitas, no es un sueño! ¡Exclusividad del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Él es Marco Corleone! ¡Sigue generando la polémica! ¡Es integrante de una familia real! ¡Cumpliendo cada uno de sus objetivos! ¡Vamos, luciendo como triple campeón de la lucha libre profesional! ¡Él es una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana! ¡Campeón histórico NWA! ¡Conocido como un depredador del aire! ¡Con ustedes! ¡Voladores! ¡Voladores! ¡Juniors! ¡Segada! Él marcó una época dentro de la lucha libre mexicana. Dejó su nombre escrito con letras de oro. El público reconoce ese talento que lo lleva a la cúspide del estrellato, lleva herencia de tradición. Señoras y señores, su nombre es Carístico. Leyenda viviente de los encordados. Es Maraquero 440. Aquí tenemos la presencia de un integrante de la peste negra. El, una leyenda de los cuadriláteros, así lo reciben al 440, Negro, Negro Casas. Lo acompaña el perico Zacarías. Es conocido como el main man de la lucha libre mexicana. Un devorador de pecados, derramando sangre sobre el encordado, llega Cibernético. ¡Gol! 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 y Peyton! y la actitud y la reacción de esta gente y ahí está el toro blanco rouge dándole a Carístico que tiene que salir del rombo de batalla de 6x6 y allá va su verdugo desde el principio de la batalla ¡Cibernética! el referee no sabe para dónde hacerse no sabe en donde Ponerse para Poner en práctica El reglamento, vean nada más El rostro de este tirantes Que está casi chillando Arrojándole a los Protagonistas Marco Correone Soltan de esta manera La patada al estilo arte marcialista 4.40 en malas condiciones Referí contando 1, 2, 3 latinos Así se escribe La historia Miguel Así es, aquí está la palanca Esa palanca De Carístico Y esta tercia Carístico, volador Y Marco Correone Se están llevando esta primera caída Se veía difícil, complicado Sin embargo Supieron remar Contra las adversidades Contra ese arranque furioso De esa esquina Conformada por Rush Ciber Rético y Negro Casas Vamos a ir Amigos aficionados a esto De nada más El vuelo Del águila italiana Marco Correone Sobre el Rush Después Va Cracker Unas rodillas letales Ahí del volador Sobre el Negro Casas Lo cubría Lo cubría Le ponía espaldas planas Mientras Carístico Venía con Esta palanca Sobre cibernético Así Señoros y señores Amigos aficionados Se estaba agarrotando Esta primera caída Aquí en la monumental Arena México Amigos aficionados Este domingo A las 5 de la tarde Domingos familiares Domingos de lucha libre Aquí en la Arena México Continuamos Señoras y señores Esto Es una sucursal Del manicomio Y es que siempre Que hay relevos increíbles Sucede esto Aunque se notan Más compenetrados Por el momento Marco Correone Volador Carístico Sociedad Que esperemos Pueda llegar A un buen desenlace El silbatazo sonado Segunda Segunda caída Vamos a ver Cuál es el plan de ataque Del 440 Negro Casas Cibernético Y el Toro Blanco Rush Se sacó la espiela Marco Correone Después de los castigos Del Toro Blanco Que prefiere ya esconderse Muy cerca de nosotros Aquí Aquí se deja Adorar por todo El público De la México Esa es la imagen De un búfalo De una bestia De la lucha libre Como lo es ¡Hazamelo perro! ¡Te voy a matar! ¿Alguien tiene que objetar algo? No, nadie ¿Felino? Yo no estoy a servicio En este momento Miguelito No, no, yo menos Estamos de acuerdo Con el Toro Blanco Sí, lo que él diga ¡Uf! Vámonos a las acciones Ahora con volador Y cibernético Y bueno Hasta pensé Que me iba a dar El síncope Hasta el azúcar Miguel Bueno, aquí estamos Con este volador Rebotando las cuerdas Tercedora frente A cibernético La velocidad Ha sido fundamental Y Zacarías Zacarías Cuidado Bueno, pues ahí Cibernético Alcanzó a darle Esa patada Zacarías Se aparece el negro Hace poco Lo dejó Sin cabellera Y eso Pues el negro No lo perdona No lo olvida Ahí el intercambio De golpes Ahí está Volador Vaya Vaya Frenta para el negro Casas Ahí Y Respondiéndole De esta manera A volador Atención Porque viene el negro Lo están bajando Así Y volador Fiera a su estilo Aquí viene Con ese espaldazo El mortal Hacia el frente Por encima de la tercera Primero fueron socios Eran ingobernables Hoy Corleone Está en esquina contraria Han olvidado Esa vieja sociedad Y Rush Pues como que no quiere Según Marco Corleone Lo mejor que le pudo haber pasado Es dejar a los ingobernables Él ya no soportaba Estar en esa agrupación Y ahora Junto con Máximo Sexy Busca revivir Al bufé del amor Algo que no le va a permitir En ningún momento El toro blanco El que aparece ahora Es el main man De la lucha libre En contra De este hombre Que es carístico Que es apoyado De principio a fin Por toda la afición Aquí en la arena México En el duelo de vanidades Por supuesto Que sale adelante Este carístico Hombres que ya se enfrentaron Aquí Cara a cara En el ring sagrado De la arena México Vamos a ver Si el cibernético Puede doblegar A carístico Que algo que lo caracteriza Tú lo sabes perfectamente Felino Es la velocidad La agilidad Y la sorpresa Por supuesto Y un cibernético Que bueno Quizá no tenga La misma velocidad Pero es un luchador De mucha fortaleza Un luchador Donde se descuide Carístico Puede venir Una caída Y por supuesto Pueden ganarle El capitán de ese bando Efectivamente Felino Y aquí está Carístico Desde todo lo alto Es Justamente Lo aéreo Su fuerte Ahí se siente Como ave Tras su presa Entrada de Marco Corleone Enfrente El Toro Blanco Rouge Duelo cazado Entre estos dos hombres Que ya no caben En el mismo escenario ¿En qué terminará Esta batalla? La pregunta Está en el aire Y vean Como Marco Corleone Estaba llevando La mejor parte Pero el Toro Blanco Llegó con esas Tremendas patadas Y Lo secó Aunque Cada quien Trata de sacar Lo mejor De la cajita De Pandora Esa es una Una de las puntadas Que tiene el Toro Blanco Y es parte De Esa personalidad Que se ha vuelto Polémica En este gladiador Contra El Esquinero Marco Corleone Salida de bandera Y después Descontón Impresionante Corleone Se convierte En el Águila Italiana Y todavía Se ve el lujo De hacer ejercicios Julio César Y aparece El Depredador Con todo Sobre el Cibernético Vamos a ver Si Volador Junior Puede salir adelante Pero lo sorprende El Cibernético Lo está parando En seco Un hombre Con mucha fortaleza Pero Volador Tiene la agilidad Lo está proyectando Hacia afuera del ring Viene Carístico Tremenda patada Sobre el Ciber Se está doliendo En serio Prepara Y la astucia Del Cibernético Provocando Que Carístico Caiga sobre Volador Esto lo aprovecha Perfectamente El 440 Negro Casas Negro Leyenda Que hace Encenderla México Y nuevamente Frente a frente Miguel Marco En contra de Rush Otra vez Aquí estos hombres Corleone A la distancia La plancha Librando la cuerda Superior Oh Paul Artero De Rush Sobre Corleone Y aquí Está terminando Amigos Aficionados Esta batalla En 2 al hilo Que patadón Le acomodaron A Corleone Felino Bastante Miguelito Linares Bastante dolorido Debe de estar No creo que tenga Suficiente fuerza Para ponerse de pie Y tratar de enfrentar Al Toro Blanco Un Toro Blanco Que se vio en su mejor momento Está incontenible Está ingobernable Está que no cree nadie Lo ha dicho en repetidas ocasiones El Toro Blanco Rush A él no le importan Los resultados A él lo que busca Es humillar al rival Y bueno Con ese foul Descarado No había ni como Taparlo La verdad Así Así finiquitó Las acciones Rush Cada semana Es el mismo curso contigo Fouls Trapas Te odio Ellos Te odio Rush Excúchame Rush Rush Tu me pegaste Ine pelotas Lo si tu ti en pelotas La próxima semana Te reto Tu Show Mano A mano A ver 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 Antes que nada Los quiero de pie A toda esta bola De chilango Marco Corriones ¿Quieres? Un mano a mano Tú y yo Pues lo que diga la gente ¿Ustedes quieren? ¿Ustedes quieren? ¿Qué menos quieren? Pues yo no quiero Bueno De caprichitos El Toro Blanco Si todo el público Está pidiendo Que si quiere Esa confrontación En mano a mano Finalmente El Toro Blanco Prefiere poner Piense en polvorosa A Luigordo Magadán Y no contestar nada Pero si él no quiere Pues no No se va a hacer Señoras y señores Vamos a revivir Los hechos Esta es la repe Que nos manda Nuestro director De cámaras Armando Padilla Vean la manera Como Volador Llegaba Carístico Pecho con pecho Y después Esta silla vacía Movimiento clásico Del 440 Casas Y posteriormente Este foul De Rush Que escribía La historia En este Rombo de batalla De 6 por 6 Desgraciada O afortunadamente Rush Se iba Por esta ruta Y Marco Corleone Era declarado El vencedor Bien Señoras y señores Estamos llegando Al final De esta transmisión Generada En la Ciudad De México Desde el País De la Lucha Libre Una producción Del Consejo Mundial De Lucha Libre En este palco De transmisiones El luchador Más apestoso De México El Felino Leobardo Magadán Rudísimo De 5 estrellas 7 suelas Gran Turismo La voz de la experiencia Miguelito Linares Soy Julio César Rivera Hasta la próxima